¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas! ¡Y después de trabajar! ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas! ¡Y después de trabajar! ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante ¡Qué buenas son las papas! ¡Y después de trabajar! ¡Qué ricas son las papas! ¡Y después de trabajar!